En Teleantioquia tenemos 14 nominaciones a los premios India Catalina 2020. Mejor programa reality o concurso. Mejor director de arte. Mejor editor. Mejor producción favorita del público. Mejor actor de reparto de telenovela o serie. Mejor actriz antagónica de telenovela o serie. Mejor producción de inclusión social. Mejor talento favorito del público. Mejor actriz protagónica de telenovela o serie. ¿En quién confiar? Mejor actor protagónico de telenovela o serie. Mejor actriz de reparto de telenovela o serie. Me suplicó. Mejor talento infantil de la industria audiovisual. ¡Acuara! ¡Unida! ¡Jamás se da mancilla! Mejor actor antagónico de telenovela o serie. Que se había independizado, ¿verdad? Actriz o actor revelación del año. De verdad. Seguimos trabajando para ser los mejores y tener el apoyo de nuestros televidentes. Porque Teleantioquia emociona.